Hola que tal amigos, saludos especiales, bienvenidos al canal YouTube OZ Producciones, me encuentro con el merenguero, músico colombiano, Dani Marín, que les tiene una invitación muy especial. Bueno, hace rato el merengue se pegó aquí en Colombia, desde los años 80, recuerdo que cuando yo llegué a Bogotá por allá en el 91, el merengue se escuchaba con mucho furor, bajó un poco, pero ahora Dani Marín y una gran organización de merengueros quieren rendirle homenaje precisamente a este ritmo dominicano. Dani, bienvenido al canal OZ Producciones. Hermano, gracias a toda la gente de OZ, gracias a ti. Y hay una cosa que dicen por ahí, es que el merengue volvió, pero no volvió, es que nunca se ha ido. Nunca se ha ido, claro. Nunca se ha ido, bueno. Nada, esto es un evento muy bonito que va a ser el primero de marzo en el Movistar Arena. ¿Quiénes van a estar? Pues Quinito Méndez, Rica Arena, Fulanito, Miriam Cruz, la cantante original de las chicas del CAN, Josie Esteban, el de la Patrulla 15, Oro Sólido, Omar Enrique de Venezuela, obviamente pues Dani Marín, que dirige toda esta película. Correcto. Son más de seis horas de música, 90 canciones, 90 éxitos que van a salir sin parar. Una sola orquesta acompañando a todos para que esto no pare. Y nada, es este primero de marzo, Movistar Arena, por allá los esperamos. Consiguen las boletas. Todavía hay boletas con el 40% de descuento en tu boleta. En tu boleta.com. Ya queda un espacio pequeño, ya queda un 20% del aforo, pero todavía se consiguen, así que como dice el man del circo, después no digan que no le avisamos. Bueno, fue muy difícil reunirlos, encontrarse de nuevo con ellos, telefonearles, de repente usted en sus presentaciones en el exterior se encontraba con ellos. ¿Y de quién nació la idea de volverlos a juntar? Hermano, yo aparte de ser cantante de merengue y aparte de, 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 ¿cómo te digo? De, sí, de haber liderado un poco el movimiento del merengue desde Colombia y que los dominicanos y el gobierno me lo hayan reconocido con varias ganardones y eso, soy un fanático del merengue además. Entonces, eso hace que yo todos los años obligatoriamente, por lo menos una vez al año, vaya a la República Dominicana. Obviamente, como son mis colegas, pues afortunadamente soy amigo de todos. Entonces, no ha sido tan difícil, ¿sabes? O sea, es decir, el, el contacto o el poderme comunicar con ellos no es difícil. Lo difícil es coordinar la agenda de todos para que, pues, que hacemos en el Movistar además, que es un sitio emblemático y que además es tan apetecido porque a la gente le gusta mucho. Y que quedó con la acústica especial, ¿no? Sí. Yo creo que es el mejor sitio para hacer eventos en Colombia. Entonces, claro, es, no, no es fácil encontrar una fecha y que coincidiera también la fecha de todos. Pero, bueno, ya se logró, es este primero de marzo y, bueno, ya vamos pa'lante. Estamos felices, estamos ya ensayando. Así es. La gente se va a llevar un bonito recuerdo para su casa y va a tener unas cinco o seis horas de, de alegría. ¿Habrá show de luces? De repente ya hay un derrotero de programación de los artistas. ¿Cómo van a salir? ¿Y quién va a cerrar? Lo que pasa es que esto es algo libreteado. Algo que, digamos, yo me inventé con el permiso de cada uno de ellos. Entonces, digamos que yo arranco y canto tres, cuatro canciones. Luego invito a Miriam, que canta seis canciones de las chicas. Luego Miriam canta con Fulanito. Fulanito, vení, canta conmigo. Luego, yo sí, Esteban con Quinito. Todos, es, es una... Es, aparte de que cada quien canta sus éxitos, también compartimos lo de todos. Y, pues, obviamente está preparado un gran final donde todos cantamos al tiempo. Es un espectáculo bien bonito, porque no es un concierto normal donde sale un artista, canta sus éxitos, se baja, se va, viene el otro. No, esto no es así. Esto, sí van a escuchar todos los éxitos de cada uno, pero también vamos a interactuar todos. Va a estar mucho más familiar. Ok, perfecto. ¿Y está yendo gente de nuestra edad o más jóvenes que nosotros? No, está yendo gente de todas las edades. Mira, yo he hecho un trabajo de campo porque ahorita yo voy a sacar un disco de más o menos unas 10, 12 canciones, donde la idea es, pues, no solo traer merengue para la gente que le gusta el merengue clásico, sino también para los más jóvenes. Y, y vete a una fiesta de 15 años. Bueno, primero en cualquier ámbito donde haya música siempre hay un espacio para el merengue. Correcto. Pero vete a una fiesta de 15 años y te vas a dar cuenta que ahí hay una tanda de merengue donde salen los niños a bailar merengue. Lo que pasa es que nosotros, los merengueros, somos los que tenemos la obligación de hacer nueva música, ¿cierto? Sí. Ah, no, que es que el reggaetón no deja, que es que la música popular no deja. Yo no creo tanto en eso. Yo creo que hay que hacer buena música, arriesgarse también a hacer fusiones desde el merengue, pero hay que sacar y sacar música porque de pronto hay gente o hay niños que se están perdiendo el chance de disfrutarse el género más alegre que existe o que yo conozco por lo menos porque no se lo muestran. Es cierto, sí, claro. Entonces esto es algo para toda la familia. Muy bien. Pues, Dani, muchas gracias. Hizo parte de la orquesta de Wilfrido Vargas por cerca de casi siete o ocho años. Seis años. Seis años. Así pues que le deseamos muchos éxitos, mi querido Dani. Es de la casa, viene por aquí a saludarnos también. Y lo dejamos con una de las canciones en la interpretación de Dani Marín. Cántesela, por supuesto, a nuestros amigos del canal OZ Producciones. OZ Producciones, un saludo para todos, un abrazo gigante y un beso. Eres mi amor platónico, irónico y lógico. Lo que podría ser y no es. Mi amor platónico, irónico y lógico. Lo imposible y posible a la vez. Te la dejo ahí. Un abrazo. Hasta pronto, Dani. Felicidades y muchos éxitos. Chao. Muchas gracias. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La superior estéreo. Perfecta para ti.